El amor, el amor, el amor Porque recordar es volver a vivir ¿Quién más sufrido por amor? Raúlín Dímelo Ni eco a la yugular ¿Por qué tu corazón llora? A la heridita, pa' que te eches alcohol en la garganta Díselo Roger ¿Dónde estará mi amor a un pollo que no olvides? ¡Con el otro! ¿Dónde estará mi amor? ¿Dónde estará mi amor a un pollo que no olvides? ¿Dónde estará mi amor a un pollo que no olvides? ¡Tan bonita! Cualquiera que duela verla ser mi amor ¡Tan bonita! 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 Quiero que puedas vernos de tu amor ¡Tres de roca! ¡Sóndame mucho! ¡Toma el favor! ¡Sólo en Dios tú eres mi corazón! ¡Sólo en mi vida! ¡Sólo en mi amor! ¡Sólo en el cielo! ¡Sólo en el sur! ¡Ese es mi cosa cubano! ¡Bueno cubano, la gente es la pluana! ¡Tienes otro exitazo! ¡El exitazo que tú bailas! ¡Solobosas! ¡Amor! ¡Sí! ¡Roteras! ¡Claro! ¡La gente es el 5 de mayo! ¡Ey! ¡Es la gente chelera! ¡Así, así! ¡Y ya llegó Pablo Enrique, chicas! ¡Las chicas torneritas! ¡Se viene Pablo Enrique! ¡Óyeme! ¡Muah! 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 ¡Amor sin fronteras! ¡Salud muchachos! ¡Salud! ¡Salud! ¡Cómo se toma el rico Pamplona! ¡Cómo se baila! ¡Cómo se goza! ¡Hasta el amanecer! Para Alina, 30 de agosto Buena Treiji Segura, segura Claro Algo hay que llevar, algo hay que llevar Vamos Romani Si existe un lugar Más allá de esta vida Ahí te esperaré Amada mía Porque para nuestro amor Si existe una frontera Siempre hay que llevar La gente es 5 de mayo Quiero tener caminar Vamos a tener que partir Tanto al sol a un lado Abrazar nuestra fe Quiero tener caminar Vamos a tener que partir Tanto al sol a un lado Abrazar nuestra fe Y decimos Adiós amor No llores más Que puedo hacer No tener destinación Adiós amor No llores más Que puedo hacer No tener destinación Seguimos, seguimos, seguimos Salud amigo Esos temas Que te dan el ayugular El heridito, el heridito Para que te eches alcohol El adicto Buena ayú Para la Yeliza Para la Cristian Linares La gente de Pequero Y la gente de San Gabriel Navarro Muy pronto Los charles de San Gabriel Vamos a San Gabriel Directo al 96 Vallecito Amigo Siéntate una copa Esta copa roja Quiero desangrar No importa la vida Amigo Ella te deseaba Todo mi cariño Que yo le entregué Y se fue por el otro Amigo Siempre me brota La copa que se brota Quiero ver Un saludo Por su amor Tomaré hasta la muerte Amigo No importa Lo que diga Para querer Que este no Hoy ha perdido La razón Tomaré hasta la muerte Estas son las canciones Que llegan al huevo Canciones con sentimiento En la voz de Rugger Porque somos los charles de La jubia Claro Ape por favor No te equivoques No te conjuntas Callefina Producciones En 4K Azuquita De Rico San Gabriel Ay Ay Ya te quiero ver Ya te quiero ver Amigo Sírmate una copa Esta copa roja Quiero desangrar La mejor La justiciera Amigo Ella te deseaba Todo mi extraño Que yo le entregué Y se fue por el otro Amigo Y se fue por el otro 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 Que un mejor Sábelo con su amor Mare Hasta la muerte Amigo, no me importa lo que digan Que estoy loco y he perdido Gracias a Romer y Producciones En esta copa rosa, en esta copa rosa Se acaba en la frilidad de todo tu amor En esta copa rosa, en esta copa rosa Se acaba en la frilidad de todo tu amor En esta copa rosa, en esta copa rosa Se acaba en la frilidad de todo tu amor En esta copa rosa, en esta copa rosa Se acaba en la frilidad de todo tu amor Y muy pronto se viene la internacionalización Quedando con todos los hermanos peruanos En todo el cono sur y en todo el lima sur Bueno, copa rosa, tremenda parranda